Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los Frito Flores y estamos en casa con Nerea Pérez y con ella vamos a hacer nuestro primer consultorio lésbico. Bueno Nerea, muchísimas gracias por venir a nuestro llamado. Hemos estado pidiendo a nuestras amigues que nos manden sus consultas y que tenemos a ti, que eres una experta para solucionar todas las dudas. Yo os voy a solucionar la vida. Querida doctora, lo acabo de dejar con mi novia y ella quiere que seamos amigas. Me alegra mucho que hayáis mandado esta pregunta porque tenía muchas ganas de lanzar al mundo un mensaje que igual rompe la lesbianda, ¿vale? Ahí va. No es obligatorio ser amiga de las ex. Que tú te crees que tienes mucha inteligencia emocional por dejar a tu novia a las 3 e irte a las 5 menos 4 a su partido de rugby. Tú tienes la inteligencia emocional de un oficial nazi, tienes la inteligencia emocional de Pablo Motos. No es obligatorio ser amiga de la ex y te voy a decir a ti y a tu ex cuándo podéis ser amigas. El primer día que la veas y no te vayas al baño a llorar, a partir de ese día cuenta dos años. Entonces podéis ser amigas. Más preguntas. Esto también es bastante frecuente en el gremio. Pues porque nosotras hacemos una cosa que es dar muchísimas referencias de las ex. Tú te pones a hablar de tu ex porque es tu amiga, la ex de tu ex, todo eso. Total, que tú te enrollas con una tía, a la semana sabes si su ex hacía unas empanadillas buenísimas, si se llevaba mejor con su padre o con su madre, si hacía triatlón... Tienes muchísimas referencias. Hacemos lo que se llama el Les Advisor. María, excelente ubicación en pleno lavapiés. Susana, lesbiana boutique. Pequeña, clásica y con encanto. Buena carta de vinos. Cris, se ha puesto de moda. Siempre llena. Hay que reservar con antelación. Todo el mundo me había dicho que era una joya por descubrir, pero me resultó fría y poco iluminada. Lucía, fachada moderna, pero se come fatal. ¿Te has dado cuenta que te puedes hacer millonaria con esta aplicación? De momento es transmisión oral solamente. La siguiente pregunta. Nos la manda Olga. Dice, quería doctora, llevo 7 años con mi novia y ahora nos parecemos tanto que no sé si soy yo o mi novia. El otro día fui a su trabajo, los vecinos nos confunden, su madre me llama a mí. Las dudas de las lesbianas también te digo que son siempre las mismas. Las de Susan Sontag, las de la folclórica, las tuyas, las mías. Lo que te ha pasado, queridísima amiga, es que te has empezado a intercambiar la ropa con tu novia, os habéis cortado el pelo igual, os habéis comprado las mismas gafas porque os quedaban bien a las dos, porque os habéis cortado el pelo igual. O sea, todo esto es como una colina, como una cuesta abajo, ¿no? De cagarla constantemente. Este es el momento en el que se podía haber parado. Las azúcar moreno. En el gráfico de parecerse, las azúcar moreno es el límite de lo saludable. Porque una persona en Finlandia, ajena completamente al fenómeno cultural azúcar moreno, aquí sabe que hay dos seres humanos diferenciados, ¿no? Sí. Hay una Toni y una Encarni. Total. Pero también, oye, son muy parecidas, ¿no? Pues nuestra querida amiga lo que ha hecho ha sido pasar este límite y ha llegado hasta este otro límite. Para los millennials esto es una película de los 90, que se llama Mujer Blanca Soltera Busca. Es una antigüedad, pero mirarla. De una psicópata que tú todo el rato crees que se van a enrollar, pero bueno, no se enrolla ni nada. Esto páralo ya. O sea, que una se ponga un parche en un ojo, es mi recomendación. Y a partir de ahí, cambio de pelo, cambio de peso, cambio de gafas, cambio de todo. Porque es muy desagradable esto. Esta pregunta es una de mis favoritas, porque es algo que siempre me lo he preguntado. Me he casado en unos meses y estoy muy contenta. Enhorabuena, Ida. Enhorabuena, Ida, cariño. Lo has conseguido. Muchísima suerte. Pero dice, verá doctora. No estoy nerviosa por la boda, sino por nuestros vestidos de novia. Tengo muchísima ansiedad con este tema doctora. Me encanta que diga doctora dos veces. Porque se me respeta también en las redes, Natalia. Este problema, Ida, no es tuyo. Este problema, como la mayoría de cosas fatal que hay en el mundo, es del heteropatriarcado. Este problema del heteropatriarcado, Ida. Que nos ha vendido que esta imagen es entrañable, van elegantes, están cómodos para bailar los Pet Shop Boys, aquí, ¿no? Para hacer una conga incluso, es tierna, está bien. Con las lesbianas no es así. Las lesbianas tenemos tres opciones. A ver. Ninguna buena. Opción uno. Vais de matrimonio mixto. Una va de Ellen, siempre. Pues es una opción, está bien. Tu tía Angelines lo entiende. Sí, va por sorteo. Normalmente esto, ya había una inercia en la pareja de que una iba un poco de Ellen, pero no sé. Depende de la pareja. Segunda opción. Las dos vais de Disney sobre hielo. Esta opción es muy rara. Parece que estáis esperando a dos señores heteros que vienen ahora a casarse con vosotras, porque habéis organizado, ¿no? Una cosa rara de una boda a cuatro, ellos no llegan, no llegan, ¿no? Es una... Al final se tienen que casar. Al final te tienes que casar con tu amigo, con una cuñada, bueno, que no funciona una mierda. Tercera opción. Las dos vais de Ellen. Esto tu tía Angelines también lo entiende, pero aquí no hay ninguna fantasía, está una lástima que te mueres, parece... Bajón. Bajón. Bírala, parece que van a firmar una hipoteca. Una pena que te mueres. Si esta opción, la última, de las dos vais de Ellen, le metes fantasía, te puede salir un mojón de este calibre. Solución. Una solución que se ha inventado para que las bolleras vayamos a las bodas, para que seamos madrinas, para que nos casemos, para que vayamos a las fiestas, para todo. El mono. El mono. Con el mono tú te casas. Le pides a tu prima que te pinte, que te deje un bolso de esos de fiesta, que lo coges como si fuera un balón de balón mano. Vas elegantísima. Con el mismo mono te haces una mudanza. Estás genial. Te duermes. Tengo un pero, nada más. Un pijama de fiesta. Tengo un pero de balón mano y es que, como en una boda se bebe mucho, igual es un poco incómodo para luego ir a mearnos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pues ahí vamos. Esta es la pregunta de Chelo. Dice, Vera, doctora, tengo un problema. Estoy viviendo la típica situación en la que una amiga heterosexual tontea conmigo mucho cuando se emborracha. Me está empezando a gustar. Esto es un clásico de la lesbiandad. Esto es un problema de fondo armario. Esto es la camisa blanca de los problemas de las lesbianas. Es esa amiga que un día se toma unos chupitos de mano, toma conciencia feminista, que también le puede pasar. Y entonces empieza a picarle mucho el jersey y no sabe qué le pasa. No sabe qué le pasa. Y entonces te empieza a heteroperseguirle, le da heterocalor, te da el heteroplasta. Y te vuelve la cabeza loca. Que si acompáñame al baño, que si te doy un pico cuando me emborracho, que si súbeme la cremallera, que si bájame la cremallera. Empieza a hacer lo que se conoce como micro lesbianismos. Yo no estoy en contra de la movilidad entre orientaciones sexuales. Por supuesto faltaría más porque soy una persona muy flexible. Pero habría que tener un poquito de control. Un poquito, ¿no? Un poquito de control. Yo sugiero, startup otra vez, un test, como los test de nacionalidad, pero un test de lesbianda. A ver, con preguntas que podrían ser, sugiero, eh, Ministerio del Interior. ¿Puedes recoger esta ola que te estoy tirando o no? Pregunta. A ver. ¿Cuál era tu Spice Girl favorita? A. Emma. B. Mel B. C. Mel C. Responda sí o no. Cuando vio tomates verdes fritos, pensaba que las protagonistas eran solo amigas. ¿Quién quería ser en Ghost? A. Demi Moore. B. Patrick Swayze. C. Las dos eran lesbianas. ¿Qué haces en la segunda cita? A. Tener sexo. B. Invitar tú a la cena. C. Llamar a tu casero para avisar de que te mudas. ¿Qué relación tienes con tu ex? A. Cordial. B. Ninguna. C. Soy su mejor amiga y estoy haciendo una bandeja de empanadillas porque a ella a su novia les encanta. A. C. Siguiente pregunta de Covadonga. A. C. Covadonga. A. C. Es una pregunta... A. C. Es muy azul por lo menos. A. C. Por lo menos, mínimo. C. Querida doctora, soy de familia bien, de familia noble, con apellidos de toda la vida y me gustaría decirle a mis padres que me gustan las chicas, pero son muy tradicionales y sé que no lo van a tomar bien. A. C. ¿Qué hago, doctora, qué hago? A. C. No reírsela a lesbianas fijas, eh. A. C. O sea, de verdad, aquí os pido sororidad porque es muy jodido esto. A. C. Sororidad ante todo. A. C. Sororidad siempre. A. C. Si ya es difícil salir del armario, tú imagínate salir del armario en este salón. A. C. Salir del armario entre el sillón Chester, la cómoda Luis XIV, la lámpara de araña de cristal, tu padre con las botas que viene de la montería, tu madre con un cama feo aquí que heredó de una... Bueno, te voy a hacer una recomendación. Tú te coges, reúnes a la familia, ¿no? A tu madre, a tu padre, a tu tía Angelines. La tía Angelines es transversal. A. C. Y les dices, con mucha ceremonia, papá, mamá, yo sé que vosotros no me habéis educado de otra manera, me habéis educado en lo tradicional, en la familia, en la unidad, en ciertos valores, pero bueno, yo he pensado mucho y os tengo que hacer una revelación sobre mí misma. Yo os tengo que confesar, espero que me aceptéis como soy después de esto. Papá, mamá, yo estoy a favor de la independencia de Cataluña. Ahí y tal, el juego de té a tomar por culo, tu madre el baúl de los ansiolíticos, tu padre ese corriendo por la escopeta de la montería. Y ahí, Covadonga, ahí es cuando les dice que no, que soy bollera. Me parece bien, porque primero les das una noticia para que ellos sufran muchísimo y que sea una noticia malísima, que ya no se puede dar marcha atrás. Y ya lo otro es como un cuento de fantasía, ¿no? Claro, lo otro sí que se puede. La niña, pues, no pasa nada. Amortigua ese golpe. Bueno, pues, muchas gracias, eso ha sido todo. Muchas gracias, Nerea, estoy apabullado de tantos conceptos nuevos que asimilar y que aprender. Muchas gracias por estar aquí y te esperamos aquí pronto. Muchas gracias a vosotros. Hemos aprendido muchísimo. Si tenéis dudas, comentarios o preguntas para Nerea, las podéis dejar aquí en el panel de comentarios. Y esto no termina aquí. Nerea va a volver, va a volver porque vamos a tratar un tema muy importante para la sociedad actual que no se trata en ningún medio de comunicación, en ningún noticiero y en ningún sitio. Vamos a hablar de cómo ser una señora y relacionarte con los millennials. Sin cagarla. Exactamente. Hasta la próxima, amigos. Chao.